Este sábado 16 de mayo con la ruta clásica a la comunidad de Alto Milluni al Nevado Huayna Potosí que es un potencial turístico del municipio de Alto que todos debemos conocer como buenos salteños también invitamos a los hermanos de La Paz y bueno, en esta oportunidad vamos a conocer la pacheta y mirador más alto del departamento de La Paz con 360 grados de panorama, la laguna colorada y la represa, el cementerio histórico de Milluni vamos a ingresar también al interior de la mina Milluni, a la histórica mina Milluni para conocer el tío Tatakurani, los usos y costumbres que se practican en este lugar y también vamos a tener un almuerzo comunitario que va a estar a un precio muy accesible porque a través del turismo también queremos generar recursos económicos para la comunidad ellos van a preparar chicharrón de llama, asado de llama y también va a tener un costo realmente económico, 15 bolivianos que rogamos que las personas se traigan ese monto y vamos a cerrar con broche de oro en un potencial turístico del Alto y en nuestro emblema que es el Huayna Potosí